Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y definitivamente es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Querido amigo que nos estás escuchando, te damos la cordial bienvenida como familia. Aquí está Margie. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dani. Hola. Y María Paz. Hola. Eso, muy bien. Y te damos la más cordial bienvenida porque esta serie tiene por título Vida Práctica. Entonces, te damos la más cordial bienvenida como familia a esta maravillosa serie de estudios titulada Vida Práctica. Y nos vamos a basar en la carta del apóstol Santiago, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Queremos decirte, querido amigo que nos estás escuchando, que este curso y esta serie llamada Vida Práctica no pertenecen a ninguna organización religiosa ni seguimos a ningún líder religioso. Entonces, este estudio tiene como objetivo que tu vida a nivel personal mejore y este estudio está basado en fuentes objetivas de verdad. Este estudio lo que pretende es que tu calidad de vida mejore y que sea una guía muy precisa para tu vida. La serie Vida Práctica es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es en la vida práctica que se demuestra la verdadera fe y la verdadera sabiduría. Entonces, amigo que me estás escuchando, tú eres una persona de confianza, tú tienes confianza, tú eres una persona que se considera sabia, pues la verdadera confianza, la verdadera fe y la verdadera sabiduría se demuestran en la vida práctica. Y por eso es tan importante que tengas este estudio, que lo hagas con disciplina y te animamos, querido amigo que nos estás escuchando, a que lo hagas de principio a fin, serie, vida práctica. Vuelvo y lo repito, es en la vida práctica que se demuestra la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Y lo que vamos a analizar en esta serie son 14 evidencias que se pueden observar en la vida práctica de una persona y que demuestran en la vida práctica si tiene fe verdadera y sabiduría verdadera. Dani, hay personas que dicen, no, yo sí soy una persona de confianza, yo soy una persona de fe, yo soy una persona que confío, que creo. Y también hay personas que dicen, no, yo soy una persona sabia, una persona que sabe tomar buenas decisiones. Entonces, pues muy sencillo, la carta del apóstol Santiago nos va a mostrar 14 evidencias que prueban si nosotros somos personas sabias y personas que tenemos fe verdadera. Porque recordemos que los seres humanos somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos. Los seres humanos somos muy buenos para mentirnos a nosotros mismos. Los seres humanos podemos afirmar, sí, yo soy una persona de confianza, no, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe. Pero no, no será así. Porque nos podemos autoengañar. También no, yo soy una persona sabia, yo soy una persona que tomó buenas decisiones. Pero se puede estar autoengañando. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y analizar nuestra propia vida. Por eso vamos a analizar 14 evidencias que demuestran que de verdad tenemos fe verdadera, confianza verdadera, sabiduría verdadera. ¿Preparado, amigo, que me estás escuchando? 14 evidencias que nos van a demostrar si de verdad tenemos fe verdadera y sabiduría verdadera. Por eso esta serie tan maravillosa llamada Vida Práctica. Muy bien, vamos a enumerar las 14 evidencias y después las vamos a ir desarrollando una a una. ¿Trato hecho? Entonces voy a enumerar las 14 evidencias y después las estaremos trabajando una a una. Muy bien, la primera evidencia de que en la vida práctica yo demuestro fe verdadera y sabiduría verdadera es que he nacido de nuevo, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la primera de esas 14 evidencias y vamos a hablar de qué se trata el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se trata de un cambio de la personalidad, no se trata de una disposición, no se trata de una determinación personal, sino el nuevo nacimiento se trata de una obra de Dios. Entonces vamos a analizar. ¿Ha hecho Dios esa obra en nosotros? La segunda evidencia es que se persevera en el sufrimiento. Si yo tengo confianza verdadera y sabiduría verdadera es porque persevero en el sufrimiento. Evidencia número tres. Soy capaz de vencer la tentación. Esa es importantísima. Si yo tengo fe verdadera en Dios y si yo tengo sabiduría verdadera, entonces soy capaz de vencer la tentación. Número cuatro. Obediencia a las Sagradas Escrituras. Si yo tengo fe verdadera, si yo tengo sabiduría verdadera, obedezco las Sagradas Escrituras, pero hay gente que ni siquiera las ha leído. O sea, querido amigo, si ya para empezar tú no has leído todo el Nuevo Testamento, entonces te suplicamos que te quedes en esta serie porque si no has leído el Nuevo Testamento completo, pues muy posiblemente no tienes una fe, una confianza verdadera. Y ese es un tema que constantemente sucede y es que uno cree tener fe sin conocimiento. Y si no tienes conocimiento, tú no sabes si tu fe es genuina. Por eso hay que poner a prueba la fe. Esa va a ser entonces la cuarta evidencia, la obediencia a las Sagradas Escrituras. Quinta evidencia. Amar sin favoritismos. Si yo soy una persona de fe verdadera y de sabiduría verdadera, entonces voy a amar sin favoritismos. No voy a ser sesgado. No voy a tener mis favoritos, servirle a mis favoritos, hacerle a mis favoritos. Número seis. La sexta evidencia es la evidencia de las buenas obras. Si yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera, entonces lo voy a demostrar con buenas obras. Número siete. Uy, esta está buenísima. El control de la lengua. Clave. Hay personas que afirman tener confianza verdadera y sabiduría verdadera, pero no dominan su lengua, no dominan las palabras. Uy, esa es una prueba bien interesante. Número ocho. La prueba de la humildad. Número nueve. La separación del sistema pecaminoso. Hay personas que afirman tener fe verdadera y sabiduría verdadera, pero no se han desligado del sistema pecaminoso. Número diez. Sumisión a Dios. Nada de jactancias personales. Número once. Soportar con perseverancia. Número doce. La verdad. Hablar con verdad. Ser confiable. Número trece. La oración. La genuina oración. La oración que se ciñe a las sagradas escrituras. La oración que va acompañada de conocimiento y de excelencia moral. Y número catorce. La capacidad para restaurar al caído. Esa es la evidencia número catorce. La capacidad para restaurar al caído. ¿Cómo les parece? Catorce evidencias que van a demostrar si yo tengo fe verdadera. Las voy a decir nuevamente rápido. Número uno. El nuevo nacimiento. Número dos. Perseverar en el sufrimiento. Número tres. Vencer la tentación. Número cuatro. Obedecer las sagradas escrituras. Número cinco. Amar sin favoritismos. Número seis. Las buenas obras. Número siete. Controlar la lengua. Número ocho. Humildad. Número nueve. La separación del sistema pecaminoso. Número diez. La sumisión a Dios. Número once. Soportar con perseverancia. Está súper interesante. Soportar con perseverancia. Número doce. Hablar con la verdad. Número trece. La oración guiada por las sagradas escrituras. La oración que se ciñe a las sagradas escrituras. Y número catorce. Restaurar al caído. Catorce evidencias que vamos a estar analizando en esta serie Vida Práctica. Amigo que me escuchas. ¿Tienes fe verdadera? ¿Tienes sabiduría verdadera? Eso solo lo vamos a saber si pasamos por estas catorce pruebas. Por estos catorce pasos. Por estas catorce evidencias. Para no caer en el autoengaño. ¿Pero por qué es importante esta serie Vida Práctica? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque elimina el autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? El autoengaño es creer que se tiene una fe genuina. Entonces por eso es tan importante esta serie. Recordemos. Esta serie nos ayuda a eliminar el autoengaño. ¿Y qué es el autoengaño? Creer que se tiene una fe genuina. Hay gente que dice. No, yo tengo fe. O hay gente que cree. No, desde que usted crea. No importa en qué. Crea. Uy, 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 uy. Eso no es fe. Eso es autosugestión. Pero eso no es fe. Eso puede ser actitud positiva. Pero eso no es fe. Eso puede ser entusiasmo. Pero eso no es fe. Y esa no es la cualidad que describe la Biblia. Eso no es. Esa no es la forma a la manera de Dios. No es. Por eso es importante esta serie. Porque se elimina el autoengaño. Bueno, ¿por qué es importante esta serie de vida práctica? Porque explica muy bien la verdadera fe y el verdadero carácter del que cree. Querido amigo que me estás escuchando, hay que conocer esos dos aspectos. Hay que conocer entonces qué es la verdadera fe y hay que conocer entonces el verdadero carácter del que tiene fe. También es importante porque elimina las excusas y nos lleva a vivir de verdad para Dios. Hay gente que se excusa. No, yo la verdad he estado alejado de Dios porque es que esas sectas, esos líderes religiosos, todos son una parranda de ladrones. Son unos manipuladores. Es unos abusadores, unos violadores, unos manipuladores. Son dobles. Son dobles, hipócritas. Todos los religiosos, esa parranda de gente que dice que es religiosa, todos son unos hipócritas. Y entonces se excusan en eso para no tener una fe verdadera ni un carácter de fe verdadero. Pero eso no es excusa. Por eso el mejor manual de crianza no pertenece a ninguna organización religiosa y no seguimos a ningún líder religioso para que podamos eliminar las excusas y demostrar que sin pertenecer a una organización religiosa, sin seguir a un líder religioso, podemos obedecer las sagradas escrituras porque son la palabra de Dios. También porque es importante esta serie Vida Práctica. porque nos enseña cómo es la vida realmente sabia a la manera de Dios. Nosotros no vamos a poder tomar decisiones si no lo hacemos a la manera de Dios. También es importante porque nos explica muy bien qué es y cómo es la conducta de alguien que ama a Dios. Ojo, Dani, esta serie nos va a explicar qué es y cómo es la conducta de alguien que ama a Dios. Dios, esta serie es importante porque nos lleva a obedecer y porque es el complemento perfecto de la explicación del apóstol Pablo. Ya en el mejor manual de crianza hemos estudiado Romanos, Primera y Segunda Carta a los Corintios, Gálatas, y ahora pues vamos a estudiar un complemento que es el apóstol Santiago que va a complementar muy bien las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Por qué es importante esta serie Vida Práctica? Amigo que me estás escuchando. Porque es un espejo en el que nos podemos ver para autoexaminarnos. Dani, quiero que te memorices esta razón. ¿Por qué vamos a estudiar esta serie Vida Práctica? Porque esta serie es un espejo, la Carta a Santiago es un espejo, en el que nos podemos ver para autoexaminarnos. Voy a decir varias para que tú las digas también, no todas, pero sí varias, Dani. Y lo mismo tú, Margie. ¿Por qué es importante estudiar esta serie Vida Práctica? Porque elimina el autoengaño. Porque explica muy bien la verdadera fe y el verdadero carácter del que cree. Porque elimina las excusas y nos lleva a vivir la verdad de verdad para Dios. Porque nos enseña cómo es la vida realmente sabia, la manera de Dios. Porque nos explica muy bien qué es y cómo es la conducta de alguien que ama a Dios. Y porque nos lleva a obedecer. Porque es el complemento perfecto de la explicación del apóstol Pablo. Y porque es un espejo en el que nos podemos ver para autoexaminarnos. Dani, ¿por qué es importante estudiar esta serie Vida Práctica? Porque es un espejo en el que podemos ver nuestras fallas sin que necesitamos mejorar. Correcto, campeón. Muy, muy bien. Bueno, maravilloso. Serie Vida Práctica. Y por eso, querido amigo que nos estás escuchando, te damos la bienvenida. Nosotros como familia estamos muy contentos de estar empezando esta maravillosa serie. Que será de edificación para todos. Y la vamos a arrancar entonces en Santiago capítulo 1. Entonces, manos a la obra. Abróchense sus cinturones. Porque vamos a empezar este maravilloso viaje por la carta del apóstol Santiago. Vida Práctica es el título de esta serie. Vamos a leer el primer versículo. Santiago capítulo 1, versículo 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Muy bien. Necesitamos examinar entonces el libro de Santiago con el sendero de la verdad. Recordemos que el sendero de la verdad son los principios de la hermenéutica para poder interpretar muy bien cualquier texto. Querido amigo que me estás escuchando, si tú vas a estudiar o vas a leer cualquier libro, si vas a leer la constitución política de tu país, si vas a firmar un contrato de arrendamiento, de compra o de venta, cualquier cosa que vayas a leer tiene que pasar por el sendero de la verdad para tener la interpretación correcta. Recuerda que la Biblia no se puede interpretar de manera libre, no es bueno, yo interpreto la Biblia como a mí me parece, yo creo que dice esto, nosotros en esta organización la interpretamos así, no sé cómo la interpretarán por allá en otra organización o resulta que es que a nuestro líder se le apareció un ángel y el ángel en la visión le dio una serie de revelaciones y eso es lo que nosotros enseñamos en la Biblia. Así no funciona la Biblia. La Biblia tiene una manera correcta de interpretarse igual que cualquier otro libro y son las leyes de la hermenéutica donde analizamos cuál es la principal virtud que está promoviendo ese libro. ¿Cuál es la intención del libro? ¿Cuál es el género literario? ¿Cuál es el destinatario y cómo percibe el mensaje? ¿Cuál es el contexto histórico, geográfico y cultural? ¿Cuál es la armonía, la coherencia y la lógica? ¿Y cuál es la aplicación práctica? Amigo que me escuchas, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué existen A, B, C, D, desde testigos de Jehová hasta adventistas, desde mormones hasta presbiterianos, desde pentecostales hasta carismáticos, desde bautistas? Bueno, en fin, no acabaríamos. ¿Por qué hay tanta división? Católicos reformados, católicos ortodoxos, católicos apostólicos. Bueno, en fin, ¿por qué hay tanta división? Bueno, pues eso se debe a que la gran mayoría de feligreses y de líderes no estudian la Biblia de manera objetiva. Y por eso hay tanta confusión. Hay tanta confusión que hasta uno puede llegar a decir, ay no, sabes que yo ya no creo en nada. Y se genera el escepticismo. Por eso, querido amigo, te felicitamos por estar en esta serie, Vida Práctica, porque vas a entender de manera muy práctica qué significa tener una fe verdadera, qué es tener fe verdadera, cómo se vive cuando se tiene fe verdadera y qué significa tener la sabiduría verdadera. La carta del apóstol Santiago tiene la principal virtud de la vida práctica, de la coherencia en la vida práctica de las Sagradas Escrituras. La carta a Santiago lo que pretende es que sea un libro de sabiduría para la vida cotidiana. Esa es la principal virtud. Sabiduría para la vida cotidiana, sabiduría para la vida práctica. Y eso lo vamos a ver y vamos a ver varias comparaciones y varios contrastes. La carta a Santiago se puede comparar y contrastar y encontrar varias similitudes con el sermón del monte allá en Mateo. Mateo capítulos 5, 6 y 7 se puede comparar y contrastar con la carta a Santiago. También se pueden comparar los proverbios. Los proverbios tienen sabiduría práctica. Entonces los proverbios también se pueden comparar con Santiago y ahí podemos ver la virtud que está promoviendo este libro. Número 2. ¿Cuál es la intención del libro? La intención es animar a judíos cristianos que están dispersos por todo el mundo y aclararles de qué se trata la fe verdadera. Es una carta de ánimo, una carta de fundamentos en la fe cristiana. Les quiere explicar qué significa tener fe verdadera. Género literario es muy sencillo. Es una carta de un mentor hacia sus aprendices. Destinatarios y cómo perciben el mensaje. Esta carta fue escrita para un público judío alrededor del año 48, 49 en el Imperio Romano. Entonces los judíos cristianos que estaban dispersos por diferentes partes en el Imperio Romano. Contexto histórico, geográfico y cultural. Esta carta parece ser la primera carta escrita, el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. El primer libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento, todo apunta a que fue la carta del apóstol Santiago. Entonces, dime. Sí, ¿yo qué dije? Sí, correcto. Entonces, el primer libro del Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, todo apunta a que fue la carta Santiago. Muy bien, campeón. Eso quiere decir que estamos en el Imperio Romano, año 49, y aquí el autor se está dirigiendo a un público principalmente judío en sus costumbres. Y eso lo vamos a analizar a lo largo de la carta. Armonía, coherencia y lógica. Aquí ya que ya en la carta Santiago se va a explicar un concepto que es el concepto de la santificación y la vida práctica. ¿Eso qué quiere decir? Si yo he sido transformado por Dios, eso se refleja en unas conductas muy prácticas. Vuelvo y lo digo. Armonía, coherencia y lógica. La carta Santiago explica dos conceptos importantes. Por un lado, santificación y por el otro lado, la vida práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios ha hecho su obra en mí, eso se va a ver reflejado en la vida práctica. ¿Aplicación a la vida práctica? Muy sencillo. Vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar qué significa ser un verdadero seguidor de Jesucristo, el control de la lengua, las relaciones interpersonales, las promesas. Bueno, en fin, cómo se tratan a las personas. Bueno, hay muchas cosas que vamos a trabajar acá en aplicaciones prácticas. Muy bien, espectacular. Y por eso, vamos entonces a analizar los versículos que leímos. Vamos a volver a leerlos. Yo, Santiago, Santiago 1-1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus. Los creyentes judíos que están dispersos en el mundo reciban mis saludos. Aquí ya queda claro parte del sendero de la verdad. Escribe Santiago y le escribe a los judíos cristianos que están dispersos por el imperio romano y están dispersos por la persecución. Por eso el autor va a hablar de pruebas, de perseverar en el sufrimiento, porque fueron dispersos por su fe, por creer en Cristo. Están siendo perseguidos. Esa es el destinatario de la carta a Santiago. Y ahora vamos a analizar el principio número uno, la primera prueba, la primera evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera. Y es, el nuevo nacimiento es lo único que me convierte en un hermano en la fe. El nuevo nacimiento es lo único que me convierte en un hermano en la fe. Miren lo que dice, versículo 2. Amados hermanos. O sea, aquí el autor le está escribiendo a hermanos. Amigos, aquí no está hablando de gente que simplemente es simpatizante, que dice, no, a mí me parece Dios chévere, ¿sabes? Pero no me comprometo con Dios. Pero sí, yo creo, yo creo, pero hago mi vida a mi manera. No. Aquí el autor le está escribiendo a hermanos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien que pertenece a alguna organización religiosa? No. Aquí el autor le está escribiendo es a personas que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios y han confiado en Jesucristo y él les ha dado el milagro. Ha hecho en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Esos son los hermanos. Vuelvo y lo digo. Amigo que me estás escuchando, ahí es donde tenemos que pasar la primera prueba. ¿Se puede decir que tú eres un hermano? O sea, ¿se puede decir que tú eres un hermano en la fe? ¿Eso qué quiere decir? No que pertenezcas a alguna organización religiosa, sino tú te has arrepentido de todos tus pecados. Has confiado en Dios y has confiado en su Hijo Jesucristo que pagó por nosotros. ¿Tienes un dolor profundo por haberle fallado a Dios y reconoces que necesitas volverte a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y pedirle perdón por haberle fallado y reconocer que Jesucristo te salva? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, entonces eres un amado hermano. Y ahí es donde se pasa la primera prueba. Ahí es donde se muestra la primera evidencia. Si tú estás arrepentido por tus pecados, si tú has confiado en Dios, si tú has confiado en Jesucristo, si te has rendido a Dios, has depositado en Jesucristo toda tu confianza y todas tus esperanzas. Si sabes que Él te ha dado el cielo y te ha justificado, te ha perdonado, entonces eres un hermano. Y lo que ha hecho Dios entonces es hacer el milagro del nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí es donde todo va a tener sentido y significado. Si no somos hermanos, o sea, si no somos hijos verdaderos de Dios, si no hemos nacido de nuevo, no vamos a enfrentar las pruebas de manera adecuada. La vida no va a tener sentido. Amigo que me estás escuchando. Si tú no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido, si no le has entregado tu vida a Jesucristo 100%, si no es Dios el que dirige tu vida, entonces no vas a saber enfrentar ni las pruebas, ni vas a saber vivir la vida. O sea que la primera invitación que te vamos a hacer es allá en lo privado de tu casa, de tu habitación, cerrada la puerta, a solas con Dios, le vas a decir a Dios, Dios, reconozco que he pecado y te agradezco por enviar a tu hijo para perdonarme y para limpiarme y para pagar por mis pecados y por mis deudas. Acepto a Jesucristo como el rey de mi vida y me propongo leer las sagradas escrituras para crecer en el conocimiento de tu verdad. Y si eso lo haces de todo corazón, obedeciendo las sagradas escrituras, si eso lo haces con absoluta firmeza y convencimiento, entonces te convertirás en hermano en la fe, en hijo de Dios. Muy bien, qué gran aventura entonces acabamos de arrancar, acabamos de arrancar la serie en Santiago, Vida Práctica. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Y amigos!